¡Ahora sí! Yo mismo aguja y dedal, reto y descosío, costurero, hilo, maestro y pupilo Ceniza y cenicero, sediento y desierto, anzuelo y sedán, veleta de plomo Como agua corriente, como agua estanca, como la superficie y el fondo Con la mente absorbo toda la energía del entorno La vendo en el mercado negro al mejor postor, ni más ni menos Binario, unos y ceros, moleo mi carácter en el torno Al rojo vivo, tengo el trono de versos imperecederos Testigo y relevo, mi misión es relegaros a un segundo plano Me lavo las manos como Poncio Pilato Puto Michael, Madness Black Cat Dile, dile Antes, antes de llevar los bolsillos vacíos, los lleno de piedras Antes de que me coma yo el bordillo, ellos se comen la acera Navegan con tierra firme a la vista, así cualquiera Van tras mi pista, si yo no dejo huellas Si me quieren encontrar, que busquen entre las estrellas Rima gamberra, dogma oculto, no hizo banderas Soy un mercenario astuto Voy donde más me pagan, no donde más me quieran Acuño nuevos términos, con pieles de moneda Soy una puta víbora neurotoxina Si esto no mejora, ya mejorará algún día Si no me duermo, tomo más cafeína Y si no lloro, me pinto lágrimas en la mejilla Todo el dolor que cargo, la rabia que sostengo Es como un invierno tardío Cuando llegue, ya era demasiado frío Todo el coraje que ostento y el orgullo de vivo o muerto, tocado o hundido Para este desafío, mi carácter negativo Es perfecto aliño Para este desaguisado Para este argumento vacío Broma de mal gusto Misión corpórea La mente descontrola Empezó siendo cuadrado Y ahora es una bola No pegáis en el bindi con cola Otro domingo más, con el privilegio del paraíso Estoy agradecido Como del fruto prohibido, que es la libertad sin castigo Los sueños son preámbulos, avisos De escenas futuras memorizo Yo vivo medio sonámbulo, rizando el rizo Entre ideas oscuras me deslizo Tengo una voz interior, me desvivo Que creo que es Lucifer, el ángel caído Dice que obre por amor Que obre por amor, que obre por él Zarandeo a mi avatar Déjame que coja las riendas Me ofrezco a negociar, todo menos tus piernas Soy un espartano, un artesano de la guerra Con la daga en la mano y los enemigos en tierra Abren el portal, pero no lo cierran Y es cuando me escapo y parasito al sistema Baja tu sistema Baja, papa, buckle Sil Blanos, Bajaros de la cara hicimos la luz Tu���o a ti en un artesano Yo, yo, yo RealGastasy Original Miss, Original Luis Lepe, leer, error Me parece que conmigo os confundís Yo no sé qué cojones decir Salatones, bla 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 Hablar es tan fácil, so easy Yo soy el psico, de la calle saben lo justo Esconder droga en arbustos En aprendizaje les saco lustros Luces de años En kilometraje les saco cientos de mil Raperos van de ricos Putos imbéciles Nunca tienen pa' tabaco Paradójico Manos arriba Esto es un atraco Dicen los toyacos Esto es un secuestro en el texto Curo mi síndrome de Estocolmo Les galopo como el jaco Quemo el espantapájaros Barcaos y me asomo Somateco a este precipicio Rompimos los contratos All La fama pa' otros Que vistan santos Yo sigo mi trabajo Misiones Intento mantener perfil bajo Y no caer en las provocaciones Blink Pinballing homie Respeta enjambre de drones Drag off system Order o cheos For cheater chus Twister Empty blister Second round Bill House Mickey Mouse Break the speaker Break the bluetooth Barro Break the rules A las camas la muten Spin the lock Y rule I will have your router Camino revienta como el lute Realness La miga City Oh California Trino All my mistakes Are cali Verbatim Blink Blink Axel Con disciplina Si soy muy duro Disculpen Desde siempre Para nunca No hay quien me duque Estoy en el trato En la noche Como el gran duque Me cago en Jesús Lindubrique Soy una luz Que se acaba de encender Y apagar Click la skin Y transversal Robojo Es su propia prisión mental Only grunts And trash Keep it real for the mama Secret cards Street Creek Stacking Rock Roll 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 In my personal computer I'm playing with you In the seams Strong As carotid kick In the kick I am Steven Seagal Chuck Chuck Narris I'm breaking down The barriers No time to hesitate My rhymes are sharp My flow is great From sports Betting To collecting caps I am here to show you The future No need for mass On the mic I'm taking over No need to retire I paint A graffiti World art On the monolith There's nothing to waste Breaking with the pass I move it at a fast A fast pace A fast pace I'm breaking down The barriers No time to hesitate My rhymes are sharp My flow is great From sports Betting To collecting caps I am here to show you The future No need No need for mass On the mic I'm taking over No need to retire I paint A graffiti World art On the monolith There's nothing to waste Breaking with the pass I move it at a fast pace A fast pace Yo, 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 yo A fast pace Yo, 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 yo Yo no, no No, yo Mi imagen no la traiciono Por cánones estéticos Ni por cañones Ni ejércitos Entrenamiento bélico Tampoco por intereses económicos Ni negocios turbios Ni rapes alto proteico Ácido oleico Físico y cuántico Aceite de cártamo En el dólar no estoy montao Boteo subido a la copa De un álamo blanco Esos gallos Los capo Capo Di tutti Capo Respetao Entre milanos negros Y milanos reales Coronao Entre el año azul Iráneos blancos He volao He volao He escrito ornato Marginal Exiliao No gusta que te digan en el geto El asco que damos los humanos Cuando obramos De tal manera que nos pisamos Entre nosotros Por un puñao de euros Cuando tus hermanos te comen el plato Cuando eres el octavo Y solo hay siete tetas De ninguna has mamado Soy uranio enriquecido 666 De número atómico Por promedio Les menosprecio Los pedanoicos Círculo polar del ártico Controvertido Como la soberanía del ártico Como televisivos Asuntos geopolíticos No me fío Capítulo a capítulo Veo los sayos Veo los payasos El circo Bigfoot Bigfoot Fastfoot Big boom Neuro blue Medio sol Chumun Vao Blue Va por fium Lobo blanco Wolf Smoke bloom Super scum Lobo blanco ensangrentao Lobo escarmentao Estoy sonando como nunca antes Había cañao La escuela de caño Gesto heroico La escuela por el travesaño Gol olímpico Yo hasta el 40 mayo No me quito el sallo Verídico Que me guarda un rayo eléctrico Un ascensor es mi local de ensayo Yo Rap de este retoño Coño Innato Tengo un demonio En el folio DIN A4 Un folio de papel espejo Me pido explicaciones No sé con qué intenciones Tengo un gato negro y blanco A mitad y mitad Papel y tintero Los códigos y la maldad Si esto fuera pop Yo sería Mike Jackson No beat it Estoy en la cima del moncayo Lead Subiendo Subiendo el ratio Tengo pa'l rato Me gustan los retos En cada letra rastros De autorretrato Autolabarte barato Compárame con el resto Nefasto Ni pasto Cómo comparar a un recién nacido Con Rubén Darío Con Antonio Machado Nuevo milenio en la nation Escondo el genio En nube de Arsenio Selenio Yo writer Brimigenio Iniciao Grados como los putos masónicos 33 he alcanzao Al por 3 Igual a 99 BTRs estao Bigfoot 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 Neuro Blue Mediosol Chumons Bao Blue Vapor Fume Globo blanco Wolf Smoke bloom Super skunk Super skunk Perro viejo Old dog Soy ferro Reacción al oxígeno Oxígeno Reacción de oxidación Soy un pájaro Carpintero Apolíneo Pico y pico La corteza del almendro Certifico Trastoco Calcifico El solsticio Algebraico Equinocio Razonamiento Rectifico Pensamiento Purifico Reivindico Pinto con acrílico Mosaico autobiográfico LSD Perico arcaico LSD Perico arcaico Yo Díselo Bigfoot Farfoot Bigfoot Neuro Blue Mediosol Chumons Bao Blue Blue Vapor Fume Globo blanco Wolf Smoke Blue Super skunk Bigfoot Farfoot Bigfoot Neuro Blue Mediosol Chumons Bao Blue Blue Vapor Fume Globo blanco Wolf Smoke Blue Super skunk ¡Aúl!